Por ejemplo, el hablar de este tema, bueno, ya le voy a decir de qué se trata, el tema es sobre una consulta referente a, la pregunta decía así, me duele mi espalda en el colchón en el que me duermo, esto se debe a dos factores, por ejemplo, puede ser, una de las cosas que pueden ser principales, le voy a contar desde mi, prácticamente desde mi anécdota, desde mi experiencia, una de las cosas que me pasó cuando yo cambié, por ejemplo, a un colchón de alta gama, que suele pasar, o no sé si de repente a muchos les ha pasado, Yo antes dormía en un colchón, no es por hacerle buena reputación, porque también le tengo mucho respeto a ese tipo de colchones, porque la verdad que me duró bastante tiempo ese tipo de colchón que yo tenía antes, pero ya, pues con el paso del tiempo, el desgaste ya hizo que yo me tenga que comprar uno nuevo, obviamente como nosotros somos distribuidores de colchones, opté por un colchón de alta gama, un Royal Prince, no, perdón, un Royal Elizabeth que tengo llevado actualmente, La verdad que este colchón es más pesado de lo normal, es decir, pesa un poquito por la cantidad de resortes, es prácticamente yo creo que un colchón de alta gama ya, por el tema del precio y por el tema de la calidad Entonces, la cuestión es que cuando yo me empecé a dormir en este colchón, obviamente al siguiente día que me desperté después de dormir, sentí como que la cintura prácticamente me echó doliando, prácticamente me sentía mal, cuerpo, o sea, me dolía Yo la verdad que primeramente le eché la culpa al colchón, de repente el colchón no es para mí, o es demasiado suave, de repente quiero uno más firme, como estaba acostumbrado más a decir que era un poquito más durito Y el Royal es más suave, por eso es que hay diferentes calidades, hay más firmeza dependiendo de las colecciones Y la cuestión fue así, ¿no? Es decir, a mí me amaneció doliendo por lo menos cuando me quedaba a dormir demasiado tiempo, por ejemplo, cuando a veces yo tenía jornadas de grabación, de trabajos, a veces uno se queda a dormir más de las 8 horas cuando ya está prácticamente cansado Me amanecía doliendo la cintura y tenía que despertarme por el mismo dolor La verdad que iba a consultar hasta a un médico, la verdad, porque no sé si era parte de repente del traje en día a día, del trabajo y todo lo demás Pero no, era prácticamente el cambio que mi cuerpo hacía de acostumbrarse a un colchón de alta gama Parece anecdótico, pero creo que mi cuerpo estaba acostumbrado a otro tipo de colchón y no al colchón de alta gama Parece gracioso, la verdad, la anécdota siempre lo cuenta a muchos de mis amigos y clientes Lo anecdótico que me pasó, porque prácticamente mi cuerpo no estaba acostumbrado a dormir en un buen colchón, o en un colchón de alta gama Si no me equivoco, a la siguiente semana, la verdad que el descanso fue lo bastante confortable Que sentía demasiado, demasiado bien dormir en ese tipo de colchón Le pregunté a uno de los doctores, amigos, si cada vez el cuerpo está por lo mismo que está acostumbrado ya a un tipo de firmeza de colchón El cambio de hacer brusco a otro tipo de colchón más suave, más cómodo, obviamente le va a afectar Hasta que se logre acostumbrar o a moldar Y como el colchón es de alta gama, prácticamente el cuerpo se acostumbró a este tipo de colchón Y la verdad que ya se me hace difícil cambiar este colchón O si en caso, prácticamente pasan los años y quiero un cambio nuevo de colchón Ya no puedo prácticamente cambiarme a un colchón de estándar Así que tendría que utilizar igual uno de alta gama Pero le cuento esa experiencia porque igualito con el suscriptor de YouTube me consultó eso Ese es un factor que puede ser Desde mi experiencia, desde lo anecdótico que te cuento Y la otra es el tema de firmeza Muchos vendedores de colchones no te explican la firmeza de cada colchón Por lo tanto, hay que ver Si tú sufres de columna, muchos doctores te recomiendan un colchón más firme Más liso Tengo clientes que prácticamente compran colchones de espumas por eso mismo Compran Zebra 20 de 10 pulgadas de grosor para que no se baje Y un Zebra 20 te está prácticamente costando como un medallón un poquito menos Pero te va a durar obviamente más que el Consul Más que el Majestic, más que el Tropical Porque el Zebra 20 es un muy buen colchón Lo único que es bastante firme Bastante un poquito duro, como podríamos decir Y por lo tanto, es un poco más difícil de descansar en él Para los que no están acostumbrados Yo creo que como entra acá tallar un tema Es de qué tan acostumbrado estás a dormir Es decir, si te gusta dormir en algo más firme, más duro Te recomiendo un Zebra 20 O un POC, que es prácticamente un colchón de resorte De una muy buena calidad Por lo tanto, considero yo que esta es una muy buena opción también Bueno, eso es en cuanto a la firmeza Como te expliqué Tú le irías a consultar a tu vendedor de colchones En este caso, que te indique qué tipo de firmeza tiene Ahora me preguntan ¿Pero cómo sé yo qué tipo de firmeza me gusta? Ese es un buen detalle Ya que prácticamente esto se da mayormente en Lima No sé si tanto en Chiclayo, que es la ciudad donde me encuentro Se da bastante en Lima De que Paraíso, por ejemplo Paraíso, imagino que Sidney y cualquier otra marca También han de tener sus tiendas Y permiten pasar pruebas de colchón Es decir, te permiten acostarse En las diferentes calidades de sus colchones Y elegir cuál es el que más te agrada O cuál es el que más te gusta Créeme que el gusto no va a depender del precio Porque a muchos les gustan a veces Unos colchones más suaves Y no quieren decir que sean más caros O un colchón más duro Que tampoco no significa que sean más caros Eso va a depender de la comodidad que quieras Obviamente siempre voy a recomendar Que te compres un colchón de alta gama Si es algo que también te dure Porque puede ser firme Pero no puede durarte mucho Al igual que puede ser suave También no puede durarte demasiado Así que eso deberías tener que tomarlo en cuenta Por A o B Ya elegiste un colchón bueno Ya probaste lo de Paraíso Ya probaste el tema que te digo De que no te acostumbras O el cuerpo no hace ese cambio Que dio en el caso mío Entonces ya deberías optar por Por tener que visitar a un especialista La verdad que un especialista Te va a indicar Qué es lo que tu cuerpo necesita Yo conocí a un Bueno un cliente Que aproximadamente ya no está con nosotros Él falleció en una temporada de COVID Él tenía prácticamente una lesión a la columna Era una muy buena persona A mí me compró varios productos Además estuvimos buscando una almohada Que se adecuara a él Porque él amanecía con dolores fuertes de columna Él se compró un colchón ortopédico Si no me equivoco no era Paraíso Era uno de los especialistas Que fueron preparados a medida para él Para que se le quitara el dolor de espalda Yo tampoco no sabía que existían Este tipo de colchones Hechos a pedido de cliente Voy a buscar la empresa que lo hacía La verdad que no recuerdo muy bien Pero sí le trabajamos lo que es En la almohada La almohada se la fabricamos de espuma Prácticamente el fumace era 25 Cortada en molde Tipo de las que se adaptan al cuerpo anatómicas Y la verdad que le fue bastante bien Entonces yo creo que como este caso es mucho Dependiendo obviamente de la gravedad Que posee el cuerpo Por ejemplo si estás obviamente con lesiones de la columna Como te expliqué de este cliente y amigo mío Si tienes que visitar a un especialista Para que te pueda recomendar Yo te puedo recomendar desde mi criterio Desde un aspecto general No quiero que lo tomes como algo clínico Así que nada Si de repente tienes un problema de columna Y de repente necesitas un colchón apropiado Recuerda cerrarte de un especialista en salud Para que te pueda recomendar el colchón que necesites Bueno eso fue todo en cuanto a las pautas de colchones Espero la verdad haberte ayudado Espero también te gusten Nuevas grabaciones Que estamos tratando de hacer desde el auto Espero también el audio salga No correctamente bien Y el editor haga su chamba Nada Estaré con vosotros en un próximo video Recuerda seguir a la corporación Cuídate en todas sus redes sociales Estamos en Instagram Fedo Y sobre todo en nuestro canal de YouTube Ahí vamos a poder desarrollar prácticamente Todo lo que son tus consultas Sugerencias Y otras cositas más que son importantes Nada Me despido Igual ya llegué a la casa Diciendo a un cliente que te va a cotizar Chau chau